Para BWN Argentina estamos con Valentina y Guille en directo desde la CAMPE de Malvinas Argentinas. Bueno, cuéntenos chicos, ¿cómo es la vida acá? Y bueno, se basa como si ahora estamos juntando leña para lo que es la comida, hemos hecho un horno de barro, cada uno tiene algunas tareas en lo que hace a la convivencia, digamos. Entre todos nos organizamos para hacer la comida, para juntar leña, para hacer las guardias a las noches, para estar en los diferentes tipos de puestos porque están abriendo, a medida que nosotros vamos cerrando, van abriendo otras diferentes entradas, así que tenemos que estar atentos, mirando los movimientos, porque cada vez están trayendo más materiales, sin que nos damos cuenta, así que hay que estar atentos entre todos y bueno, necesitamos mucha gente, más gente. Guille, ¿cómo es eso de las guardias? Y bueno, tenemos organizado, digamos, en una esquina, en otra, en las entradas básicamente, tratando de, bueno, para cuando venga el camión es bloquearlo, ¿viste? Sucede que se están abriendo muchas entradas y nos estamos dispersando, por decir, que venga acá de más gente para fortalecer las guardias, que son como los acampes de cada punta. Digamos, cada uno cumple una guardia de horas para proteger del genocida Monsanto, que no continúa avanzando en todo esto. Y para descansar, no sé, de repente el que cocina no cuida, pero cocina, nos vamos relevando así. Nos vamos rotando en diferentes actividades. También está bueno porque la gente nos ayuda, nos envía comida, agua, está bueno el apoyo de la gente, está bueno que se sumen más. ¿Cómo sigue la lucha, chicos? Aguantando. Y sí, resistiendo, no queda otra. Y sí, haciendo todo esto y cada vez avanzando más, para que sea más grande, hacer cosas más buenas, como estamos haciendo huertas, escupiendo tierra, como hicimos compost para que el fertilizo es la tierra, después sembremos, llega algo copado, no esa mierda que está en pan en la planta. Bueno, muchas gracias, chicos. BWA en Argentina con dos patriotas desde La Campo.